La familia es vida, sin ella no respirarías Todos tienen padres, si no aquí no estarías La familia no solo es tu sangre, también tus amistades Es un núcleo que entras, pero nunca sales Son tus vales, tus compas, con los que sales Los que cumplen, pero no te enoja que fallen Con los que peleas y luego son inseparables La familia se vive en casa, pero también se vive en las calles Yo crecí sin un padre, pero mis tíos hicieron el jale La que me enseñó a patear un balón, fue mi madre Me enseñó a no ser cobarde, a la vida a enfrentarme A nunca arrodillarme y en la vida ser alguien Los carnales son familia, los compadres también Los extranjeros que me hospedaron y que me dieron de comer La que te da un taco y dice donde comen tres, comen seis Familia es tu orgullo, los que te dan placer Los que muestran un deber, que nunca te falte nada Los que ponen un hombro, para que sueltes lágrimas Una mano que siempre ayuda sin pedir nada a cambio Un primo, un hermano, el tío, el abuelo, el puñado Familia se cuenta con el corazón y los amigos con los dedos Hay familia que se va y hay familia que llega de nuevo Hay familiares que se nos mueren pero los llevamos muy dentro Y un familiar no te pega ni te agrede, te muestra el respeto Hay mamás solteras que fueron nuestros papás Y papás solteros que sacan el jale sin ayuda de nadie más Hay gente sin familia, es a los que hay que adoptar Al decirles que no están solos y que se les puede apoyar La familia más que valores, son buenas intenciones Es amar a los vivos y a tus muertos llevarles flores No hay manual ni escuela para la familia perfecta La mejor familia para mí es la que se respeta Gracias por ver el video